¡Ey! ¿Te bañaste hoy? ¡Hueles raro! Sí, mamá me puso de todo, hasta la loción JJ. Tú eres rico. Es Baby Magic, con su inconfundible fragancia, y mi piel está tan suave. ¿Ves la diferencia? Sí, ¿me das un poco? Ándale un poquito. Baby Magic, por más de 60 años. Económico, hipoalergénico y dermatológicamente comprobado. Disponible en Walgreens, Babys R Us y tiendas Walmart seleccionadas.